Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Estamos en cadena nacional de radio y televisión y desde aquí, desde el patio histórico de la Academia Militar le envío un saludo a todo el pueblo de Venezuela hoy conmemorando 23 años de que la juventud rebelde y bolivariana con nuestro comandante Hugo Chávez salió adelante con la bandera de Bolívar hoy 4 de febrero día de la dignidad nacional día de la rebeldía día de la juventud día de Bolívar día de patria ciudadana presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Gladys Gutiérrez constituyente presidente del Poder Moral Tarek William Satt licenciada Tibisay Lucena presidenta del Poder Electoral de Nuestra Patria profesor Manuel Galindo Contralor General de la República compañero Diosdado Cabello presidente de la Asamblea Nacional soldado del 4 de febrero vicepresidente Jorge Arbiaza vicepresidente de gobierno ministros ministras compañero general en jefe Vladimir Padrino López comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ministro del Poder Popular para la Defensa compañeros comandantes generales del ejército la Armada la aviación la Guardia Nacional Bolivariana la Milicia Nacional Bolivariana general en jefe Pérez Arcai ciudadanos oficiales soldados y soldadas de la patria general Mantillo Olivero por favor mande a continuar entendido mi comandante jefe el personal continuar en su puesto tienen la pierna hagan ejercicio aunque no va a ser largo saludo este acto en medio del sol en el inicio del verano caraqueño ha sido intenso mande a pasar general entendido mi comandante jefe con todo el personal pasar quedar correctamente a discreción 4 de febrero año 2015 le decía a la tropa honorable heroica de estos soldados hoy ascendidos a sargentos a partir de hoy sus sargentos de la reserva activa de los batallones de milicias bolivarianas de nuestra patria a cada uno a los que le impuse esta medalla que lleva el árbol de las tres raíces tres raíces profundas de este movimiento de regeneración de refundación de reconstrucción nacional las raíces de un árbol frondoso que ha venido naciendo a lo largo de estos 23 años a cada uno de ellos les dije soldados de la patria y se los digo a ustedes compañeros se los digo a los que tienen más responsabilidades al frente del estado del gobierno de la fuerza armada el 4 de febrero apenas está comenzando 23 años para la reconstrucción de la patria es apenas el inicio del camino de una tarea larga profunda para hacer una revolución que toque los cimientos de nuestra amada patria y permita refundar la patria en su esencia y en su mayor esencia la idea y el espíritu de Bolívar el 4 de febrero está vigente hoy en su espíritu de rebelión contra la oligarquía y su capitalismo salvaje que hoy se aplica en forma de guerra económica el 4 de febrero está vigente en su espíritu de combate cuando se trata de frestar al imperio estadounidense que amenaza nuestra amada Venezuela el 4 de febrero debemos atesorarlo como un espíritu permanente de renovación moral guasipati guasipati ética como tú lo has dicho querido general patriota hoy luego de 23 años habiendo transitado el camino de la reconstrucción habiendo habiendo transitado el camino del proceso popular constituyente habiendo visto transitar los caminos de la patria grande con la bandera de Bolívar para reunificar América Latina y el Caribe como lo hemos hecho con nuestro comandante Hugo Chávez hoy tenemos que decir y tenemos que sentirnos todos unidos reivindicados y realzados en el espíritu del 4 de febrero hoy todos tenemos que ser 4 de febrero hoy todos tenemos que ser Bolívar hoy todos tenemos que ser el espíritu inmortal de Chávez no debe haber diferencias quedaron en el pasado porque la fuerza telúrica que despertó a la patria hace 23 años se transformó en proyecto unificador que convocó a lo mejor del espíritu nacional y cumplió diversas etapas hay que recordar todas las etapas de este proceso 4 de febrero es la continuación del 27 de febrero del 89 es hijo del 27 de febrero quienes lo vivimos sabemos muy bien de qué se trata quizás la juventud más joven tiene que indagar adentrarse en el estudio y en el conocimiento de estos fenómenos históricos que cruzaron nuestra patria y aún la marcan con fuerza hacia el futuro sin 27 de febrero sin rebelión popular sin imposición del fondo monetario quien impuso una masacre económica y una masacre física a nuestro pueblo en el año 89 quizás no hubiera habido 4 de febrero como cuantas veces no lo aflacionó el comandante Chávez fue el 27 de febrero la imposición del paquete económico de la oligarquía de la derecha de la burguesía contra nuestro pueblo fue la pretensión de imponer un modelo salvaje de privatización y de liberización de todas las formas de vida económica y social lo que empujó al pueblo a rebelarse fue el fondo monetario internacional y los mecanismos del gobierno mundial quienes en Venezuela aceleraron un proceso de insurrección general del pueblo único en la historia único no se conocen aquí hay historiadores conocedores de la historia no se conoce un proceso como el que vivió nuestra generación a finales de la década de los 80 principio de la década de los 90 de ruptura total de ruptura total social económica política como vivimos nosotros venimos de esos dolores y fue el 27 de febrero el que activó todas las fuerzas éticas y morales que estaban en el corazón de estos jóvenes bolivarianos que veían la patria arder sufrir 27 de febrero de 1989 4 de febrero de 1992 son dos fechas parteras de la nueva historia siempre se dijo que Venezuela entró tarde al siglo XX siempre se dijo esto porque con el golpe de estado contra Cipriano Castro las transnacionales norteamericanas del petróleo impusieron una dictadura medieval con el traidor de Juan Vicente Gómez se impuso una dictadura medieval que hizo retroceder toda la cultura política del país por eso siempre los historiadores coincidieron en decir que Venezuela había entrado tarde al siglo XX solo con la muerte de Gómez fue que Venezuela logró dinamizar su vida política su democracia y comenzaron a estarse movimientos de reivindicación de la idea democrática de la idea de la soberanía popular pero si eso pasó por culpa del dominio gringo por culpa del petróleo por culpa de la traición de Gómez con el 27 de febrero con el 4 de febrero y el 27 de noviembre del año 22 se generó un fenómeno a la inversa y es que con el parto violento de esa última década del siglo XX se avizoró se percibió se presentó en el horizonte la llegada temprana del siglo XXI a Venezuela y ese siglo XXI llegó temprano de la mano del gran partero de la nueva historia del comandante Hugo Chávez Frías el gran partero del siglo XXI y de la nueva era histórica son conceptos que nos permiten entender lo que estamos viviendo la burguesía ha tratado de manipular por siempre y decir que el 4 de febrero fue un intento de golpe de estado ¿no? los golpes de estado los dan la oligarquía lo dan las élites los golpes de estado como concepto son precisamente un golpe desde el estado burgués por una facción de la burguesía contra otra y siempre los golpes de estado en América Latina en el Caribe han tenido un jefe han tenido una sola factura una sola marca todos los golpes de estado que dieron distintas facciones de la burguesía siempre tuvieron como comandante de esos golpes al imperio estadounidense sea el golpe de estado contra Salvador Allende en 1973 o el golpe de estado contra Joao Goulart en Brasil en 1964 o el golpe de estado a invasión contra República Dominicana en 1966 o el golpe de estado contra el presidente Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 o el golpe de estado contra el presidente Gallegos Rómulo Gallegos en 1948 o el golpe de estado contra el presidente gran demócrata del siglo XX el general Isaías Medina Angarita al pasar del tiempo siempre se vio y quedó la mano y la huella del imperio estadounidense en todo el siglo XX para marcar y para dominar nuestra América nuestra patria grande o el golpe de estado que dio la burguesía contra nuestro comandante Hugo Chávez el 11 de abril del año 2002 esos son golpes de estado golpes para controlar el estado y ponerlo al servicio de una facción de la burguesía y del imperialismo el 4 de febrero no fue un golpe de estado el 4 de febrero fue una rebelión profunda de la juventud bolivariana de nuestra patria fue un acto de dignidad de valentía de rebeldía a la dominación cuando estos soldados soldados de la patria salieron aquella madrugada no salieron a defender a una facción de la burguesía o si no salieron a defender a una transnacional petrolera no salieron a defender al gobierno imperialista de entonces al revés ustedes se rebelaron contra la dominación imperial oligárquica que pretendía seguir entregando y saqueando nuestra patria fue una rebelión contra la dominación burguesa imperial quizás el desarrollo del pensamiento y del proyecto hasta entonces llevaba a algunos a sentir solo el repudio contra la corrupción quizás y a otros como el comandante Chávez a ver la historia más larga sentir que era una rebelión contra la entrega de la patria y por reivindicar las banderas de Bolívar en toda su plenitud en toda su magnitud el 4 de febrero fue una rebelión en toda la línea de la juventud bolivariana de entonces y esa rebelión no podía venir de otra fuente de otra matriz de otra raíz tenía que venir de ustedes soldados porque era aquí en las academias militares donde se había cultivado intacto la ética la moral el espíritu de Bolívar en aquel descuartizamiento moral que habían hecho con nuestra patria en aquella entrega que habían hecho de nuestra patria habían acabado bases morales y habían destruido cualquier posibilidad si nuestro pueblo dio varias señales como dijo Guasipati y no los pudieron entender si nuestro pueblo se lanzó a las calles aquel 27 de febrero y lo rociaron a plomo y lo acabaron ¿qué más quedaba? frente a la masacre el saqueo la entrega nacional ¿qué más quedaba? lo que quedaba era un acto quijotesco de rebelión y ustedes cumplieron con la historia ustedes hicieron lo que tenían que hacer en honor en nombre de las banderas históricas de la juventud bolivariana rebelión en un momento de encrucijada de un camino muy difícil donde todo era desmoralización la oligarquía dividió esta patria cuando Páez traicionó a los soldados libertadores que regresaban victoriosos de Ayacucho ellos han vendido a través de sus medios la especie que Chávez dividió al país Chávez dividió al país fue esta oligarquía que dividió esta patria con la traición de Páez con la traición de Juan Vicente Gómez con la traición del pacto de punto fijo el 23 de enero de 1958 tres traiciones que marcaron el saqueo de nuestro pueblo y la división de Venezuela fue la rebelión del 4 de febrero y del 27 de noviembre que le abrió una oportunidad a nuestra Venezuela para reconstruirse para regenerarse para refundarse el camino ha sido muy difícil muy difícil gracias a Dios en toda esta primera parte del camino de la revolución bolivariana contamos con la conducción genial y férrea de nuestro comandante Hugo Chávez quien nos enseñó quien nos formó formó un pueblo formó una nueva fuerza armada nacional bolivariana unida con una doctrina con un concepto estratégico del siglo 21 con una nueva moral republicana bolivariana socialista con un amor que es lo más importante y ustedes me preguntaran que es lo más importante que Chávez cultivó y le dejó en el corazón a los soldados a las soldadas de la nueva fuerza armada nacional bolivariana yo diría lo más grande lo más importante que Chávez le dejó a la fuerza armada del siglo 21 es su amor su amor profundo por la historia de la patria su amor profundo por el pueblo de Venezuela su amor profundo por el derecho al futuro que tiene esta Venezuela en donde nacieron los gigantes de América difícil ha sido el camino pero también podemos decir ha sido un camino lleno de satisfacciones de logros históricos tarjetos muchachos ya que salieron aquel 4 de febrero aún recordamos sus rostros de aquel día aún recordamos la imagen aún recordamos la sonrisa de satisfacción y de libertad que ustedes experimentaron cuando un día como hoy hasta ahora ante el llamado del comandante Chávez rendían sus armas por ahora pero llevaban su alma libre porque habían cumplido como soldados de un ejército libertador habían cumplido con lealtad a su comandante el llamado de la patria de aquella madrugada bendita del 4 de febrero soldados hoy ustedes algunos de ustedes yo les preguntaba cuáles eran abuelos levanten la mano cuáles son cuáles son de ustedes son abuelos miren ya son abuelos ya tienen el retoño amado de una nieta de un nieto esta juventud que es el pueblo en armas felicitaciones uno me dijo todavía no soy pero viene en camino allá está mira levantando la mano los felicito a todos grandes retos hemos pasado y se ha demostrado no sólo que valió la pena la rebelión la rebeldía la dignidad de aquel 4 de febrero que cruzó la historia en dos sino que como yo le decía a ustedes ahora es que el 4 de febrero tiene vigencia ahora es que el espíritu original de rebeldía tiene vigencia los enemigos de nuestra patria son los mismos y allí están amenazando a Venezuela la burguesía parasitaria interna haciendo en una guerra económica el pueblo que debemos enfrentar con más decisión y debemos resolver debemos resolver y ganar la guerra económica a favor de las inmensas mayorías de nuestro pueblo ahí está el imperialismo estadounidense aquí tengo una declaración fresquecita que a cualquier venezolano o venezolana digna que la lee tiene que moverlo en su fibra más profunda más auténtica jefes militares de la patria aquí salió una declaración indignante digo yo la publica un cable internacional del jefe de la agencia de inteligencia del pentágono quiere decir que este es el jefe de la inteligencia militar de los estados unidos de norteamérica y el jefe de la inteligencia militar de los estados unidos llamado vincent steward fue al congreso de estados unidos ayer a hablar de venezuela yo diría que pasaría si el jefe de la inteligencia militar de nuestra patria nuestro querido general en crítico de la defensa fuera el congreso de venezuela al parlamento a decir que va a pasar en la sociedad estadounidense a opinar sobre los asuntos internos de los estados unidos pero que hace el jefe de inteligencia aquí como se los voy a leer lo que hace es leer un guión de guerra sucia contra venezuela hay quienes todavía en duda que detrás de todo lo que se hace contra venezuela está el imperialismo norteamericano hay quienes lo dudan y dicen no es culpa de maduro como ayer le decían culpa de chave asumo mis responsabilidades y mis culpas las que las tengo las asumo pero estamos enfrentados a una guerra total del gobierno imperialista de los estados unidos para derrocar la revolución bolivariana para acabar esta experiencia histórica de independencia de justicia donde soberanamente estamos construyendo nuestro nuevo modelo económico social político el socialismo bolivariano dice steward el titular es inteligencia de estados unidos pronostica nueva ola de protestas en venezuela el régimen de nicolás maduro el régimen enfrentará protestas masivas en los meses previos a las elecciones parlamentarias de este año dijo el director de la agencia de inteligencia del departamento de defensa vincent steward que tiene que ver vincent steward con la vida político social de venezuela para ir a ventilar a hablar a comentar a intrometerse en los asuntos internos que solo nos compete a los venezolanos bastante inteligencia que tienen que hacer en su país los estados unidos un país que está plagado cada vez más de violencia de drogas de miseria de racismo donde se mata a un joven solo por el color de su piel steward debería estar pendiente más bien de esas corrientes medio nazis del club club que están resurgiendo en los estados unidos dice más adelante el militar estadounidense basó su información y su afirmación en que el gobernante venezolano no ha resuelto los graves problemas que desataron las manifestaciones que sacudieron a su gobierno en el 2014 el general de tres estrellas que habló el martes ante la comisión de asuntos militares de la cámara de representantes advirtió que el descontento de la población por el deterioro económico la escasez de productos y la desenfrenada criminalidad continúa en Venezuela además del uso de tácticas autoritarias contra líderes de la oposición aquí está el guión aquí está el guión pues para quien lo dude aquí está el guión deterioro económico escasez yo diría inducida ahí están todo lo que conseguimos todos los días una burguesía alineada a esta guerra para esconderle los productos a nuestro pueblo desenfrenada criminalidad pendiente almirante en jefa con el SP3 y con todos los mecanismos sabemos que de Colombia están preparando y financiando bandas criminales que vengan a cometer crímenes horrendos para justificar este escenario que ellos están preparando y montando contra nuestro país y en cuarto lugar dice que el uso de tácticas autoritarias dice este general metiche aunque no tiene traducción la palabra metiche general imperial general del imperio pues un general del imperio siente que todas estas tierras le pertenecen y ellos deben dictar la pauta de dominio a todos los pueblos de esas tierras que ellos consideran su patio trasero América Latina y el Caribe dice el general imperial en el 2015 nosotros anticipamos en la palabra que utiliza en el 2015 nosotros anticipamos nosotros quienes la agencia de inteligencia de Estados Unidos nosotros anticipamos que las organizaciones estudiantiles y la oposición política van a organizar protestas en los meses previos a las elecciones legislativas está fijando la pauta el guión yo le decía a Diosdado y le comenté a Elías ahora al llegar aquí está el guión la desesperación del imperio es que no tiene con quien aplicar este guión y ha tenido que salir ellos a dar la cara hasta los generales del imperio para ver si alguien se atreve a tomar la bandera del imperio a desestabilizar a Venezuela nosotros anticipamos dice oído organismos de inteligencia oído consejos comunales comunas VCH CLP oído gran pueblo patriótico movimientos sociales oído pueblo de Venezuela oído fuerza armada nacional bolivariana es desde el imperio que se dictan las normas que serán las líneas serán las órdenes para tratar de dañar esta Venezuela que está de pie esta Venezuela que ha reivindicado su gloria histórica y está parada aquí con dignidad ejerciendo su independencia su soberanía más adelante dice durante su testimonio ante la comisión el general Stewart advirtió que la represión gubernamental podría incrementar el riesgo de la violencia en el país sudamericano por eso la campaña que muy bien demostró ayer nuestro general en jefe la campaña contra Diosdado Cabello líder político pero soldado de la patria la campaña contra el general Vladimir Padrino López la campaña contra la fuerza armada nacional bolivariana ellos dicen que pudiera incrementarse la violencia la están planificando la están planificando y más adelante dice comillas estamos un poco preocupados por las elecciones que tienen previsto realizarse en Venezuela y lo que eso podría significar en términos de violencia y de violaciones de derechos humanos ha hablado el imperio aquí ha hablado el imperio más nadie alguien duda que es el imperialismo estadounidense alguien duda que se han desesperado han entrado en nueva etapa de locura y pretenden incendiar a Venezuela desde afuera y desde adentro en este año 2015 por eso es que yo digo que está vigente el espíritu del 4 de febrero y en nombre de nuestro comandante Chávez debemos nosotros levantar esa bandera de rebeldía de firmeza de valentía de entereza y ahora de unión cívico-militar para enfrentar las amenazas imperiales y nosotros decir el año 2015 en Venezuela va a haber un solo triunfador y esa victoria se va a llamar que en Venezuela en el 2015 va a triunfar la paz la estabilidad va a triunfar la unión nacional va a triunfar la unión nacional es el único destino que tiene general Stewart general Stewart no pierda el tiempo con sus planes y fíjense que por un lado yo estoy denunciando estoy haciendo un llamado público internacional al presidente Obama para que detenga su locura para que no se meta en un callejón sin salida presidente Obama tiene una de dos o rectificar a tiempo y detener la locura del gobierno de Estados Unidos del poder imperial contra nuestro país rectificar y detener a tiempo ese plan de golpe de Estado de destrucción de Venezuela o presidente Obama lo digo con buena voluntad y buen sentimiento nosotros aspiraríamos a que usted marque una pauta nueva y distinta sobre Venezuela y cumpla la palabra que le dijo el 17 de abril del año 2009 en Trinidad y Tobago al comandante Chávez cuando le dijo que usted no se iba a meter ni inmiscuir en los asuntos internos de Venezuela y jamás iba a apoyar la desestabilización y el golpe de Estado contra la democracia venezolana yo estuve allí lo escuché presidente Obama haga valer su palabra por un lado yo estoy haciendo estas denuncias de hace varios días y sale el Departamento de Estado a negarlo pero como hay un caos en relación a la política sobre Venezuela y en medio del caos se impone la política aventurera y la política fracasada de George Bush de la era Bush como hay un caos por un lado sale un vocero compañero sale un vocero del Departamento de Estado a negar que los Estados Unidos esté participando o esté opinando inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela y casi a la misma hora el General Stigwar estaba declarando esto y más en el Congreso de Estados Unidos ¿cuál de los dos dice la verdad Presidente Obama? ¿la mentira del Departamento de Estado o la verdad del Pentágono de que están inmiscuidos dirigiendo a la oposición venezolana a esa protesta violenta? ahí lo dicen que ellos anticipan que va a haber violencia con motivo de las elecciones parlamentarias yo llamo compañeros hombres y mujeres del pueblo hombres y mujeres del pueblo en armas yo llamo a la mayor conciencia a cerrar filas con la paz y la estabilidad de nuestra patria a cerrar filas con la defensa del pueblo y su derecho a la felicidad a cerrar filas con el derecho de nuestra patria a hacer una revolución con las banderas de Bolívar y a seguir ejerciendo nuestra independencia nuestra soberanía y nuestra libertad es hora de estar alertas frente a las amenazas buscan traidores por aquí por allá yo solamente digo a la traición y al traidor lo espera su destino final al traidor lo espera la soledad lo espera el tormento de sentir el repudio de la historia de sentir el repudio de la mirada fija del comandante Chávez sobre los ojos del que traiciona lo espera el repudio del pueblo de Venezuela al traidor no lo quiere nadie digo más al traidor no se quiere ni a sí mismo el traidor lo utilizan y luego le dan una patada cuando queda inservible ya el espíritu de los traidores tiene un solo destino el infierno del olvido el infierno del dolor moral el infierno del aislamiento todo el que traiciona a Chávez todo el que traiciona la revolución bolivariana queda solo queda seco queda derrotado para siempre nuestro movimiento histórico esta inmensa corriente bolivariana debe seguir transitando el camino de las dificultades exigiéndonos y auto exigiéndonos cada vez más en el trabajo diario en el cumplimiento en la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo en la formación de una gran conciencia patriótica basada en el amor a nuestra patria a nuestra familia a nuestra historia grandes tareas nos esperan en los años que están por venir por esos soldados de la patria yo les decía hoy cuando les colocaba su grado de sargento allí con una inmensa satisfacción les decía el 4 de febrero el 4 de febrero apenas comienza el 4 de febrero es más que una rebelión el 4 de febrero es un camino de compromiso con la historia el 4 de febrero es un proyecto de siglos el 4 de febrero es la bandera fundamental que debemos defender de dignidad de despertar permanente de renovación ética y moral y de amor profundo por lo que es genuino de nuestra patria nuestras raíces Bolívar Rodríguez Zamora por eso tan importante evento y eventos que se están desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país eventos que se desarrollan en todas las ciudades de nuestra patria recordando el espíritu inmortal de nuestro comandante Chávez fortaleciendo el gobierno en sus acciones fortaleciendo el estado me acaba de informar la presidenta del tribunal supremo de justicia que muy pronto el alto tribunal de la república va a dictar una sentencia histórica sobre la pretendida ley de sanciones del congreso de Estados Unidos repudiándola rechazándola y van a encabezar una misión a los países de Sudamérica denunciando esta ley imperialista gracias presidenta magistrada igualmente tengo que informar que al salir de este acto voy directo al palacio de Miraflores acaba de aterrizar en nuestro país el secretario general de la unión de naciones suramericanas UNASUR Ernesto Sanber le damos la bienvenida desde aquí desde el palacio de las academias militares y quiero que sepan compañeros ministros vicepresidentes presidentes de los poderes públicos compañeros líderes militares hermanos y hermanas militares de la patria ha activado una iniciativa diplomática pudiéramos llamar la diplomacia bolivariana de paz con el mejor estilo chavista de buscar a través de la verdad del diálogo de la diplomacia disipar amenazas agresiones daños contra nuestra patria las armas que ustedes tienen y el sistema de armas y nuestra poderosa fuerza armada está de pie cada vez más fuerte para garantizar la integridad la paz la soberanía y así seguir haciendo cada vez más pero la mayor victoria para nosotros siempre será ganar la paz evitar conflictos armados bajar la intensidad de los conflictos que se originan para dañar a Venezuela sean de carácter político mediático económico o militar una diplomacia latinoamericanista una diplomacia de paz una diplomacia suramericanista profundamente bolivariana es lo que debemos activar para desmontar para neutralizar las amenazas del general Stigwar del pentágono del departamento de estado del imperio estadounidense contra Venezuela por eso salgo de aquí directo a hablar con el secretario general de UNASUR cuánto hubiera ayudado a nuestro hermano Salvador Allende si en su época hubiera habido una nación unida en Sudamérica hubiera existido la unión de naciones suramericanas estoy seguro que Kissinger y Nixon no hubieran parido a Pinochet y la masacre contra el pueblo chileno estoy seguro de ello la mayor garantía de la democracia la paz y la continuación de la revolución somos nosotros mismos que nadie se confunda es el pueblo con su trabajo con su lucha es la fuerza armada nacional bolivariana activada entrenándose preparándose cada vez más es la unión cívico-militar así ha sido y así será siempre pero al lado de nuestra fuerza allí están nuestros hermanos de Sudamérica de América Latina y el Caribe de la CELAT por eso hablé con el presidente Rafael Correa ayer en la tarde noche y como presidente de la CELAT me dijo presidente Maduro cuente con todo mi apoyo como presidente de la CELAT para activar una iniciativa diplomática que denuncie y desmonte el golpe de Estado que se dirige desde Estados Unidos hacia Venezuela así que voy a sostener una conversación con el secretario general de UNASUR mientras el pueblo en marcha va a rendirle homenaje a nuestro comandante supremo allá en el cuartel de la montaña allá está su espíritu allá está su recuerdo allá está su gloria también siempre siempre rindamos homenaje a quien nos dio una nueva vida a quien nos despertó hace 23 años a quien entregó su vida entera por nosotros Hugo Chávez entregó toda su vida todos sus sueños hizo un gran sacrificio para que viviera para que viviera la patria hizo un gran sacrificio para que tuviéramos patria y cuando lo despedimos aquí hace casi dos años juramos como juramos hoy lealtad suprema lealtad eterna lealtad más allá de esta vida con el sueño de ese gigante que hace 23 años despertó en aquella madrugada milagrosa al pueblo de Venezuela para siempre que viva la memoria eterna de nuestro comandante Hugo Chávez lealtad lealtad y máxima lealtad con los sueños de la patria unión y máxima unión cívico-militar para seguir teniendo patria Chávez vive usted sigue independencia y patria socialista queremos y venceremos que viva el 4 de febrero de 1992 que viva que viva la patria bolivariana que viva que viva que viva la patria chavista que viva hasta la victoria siempre participación de haber concluido el acto agrupación atención fir al hombro esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de venezuela venezuela que viva por la distribución la la CC por Antarctica Films Argentina